¿Qué armas te gusta usar en el juego? A ver, pasa una cosa Es que como estoy jugando ahora mismo Un poco a Completar zonas y mejorar Cosas aleatorias Mi arma favorita ahora mismo es Literalmente El cuchillo arrojadizo Pensando que... Sí También las tengo desbloqueadas Solo que por ahora Por ahora estoy usando Solamente El cuchillo arrojadizo Y mejorando al azul Porque es muy barato A ver Sabiendo que empieza Ya en azul Y que las mejoras por lo visto Tienen pinta de que De que son porcentual Por el color O multiplicativas Por el color Que tengan ya de primeras Tiene mucha pinta Que el... ¿Esto qué es? Que el shuriken Por mejora La última mejora Va a ser Muy, muy cañera Mañana Lo más probable Es que me dedique a Hacer el 90% De los contenidos A ver qué pasa Si hago esto Así que lo verás No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el sistema que tengo hecho de ordenador, consola y demás, ¿vale? No he leído el mensaje Tengo un wifi de mierda O sea, pero horrible Así que lo más probable es que se esté cayendo todo el rato Sí, 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 sí puedes Solo que por el tema de internet me va a ir como el culo Es por eso por lo que estoy diciendo que no ¡Agrégame! No, yo no tengo problema con que me agregueis Quizá algún día me pilláis por ahí suelto Jugamos sin problema Si no fuese que acto seguido de terminar directo, prácticamente me tengo que ir por patas Voy muy justo de tiempo Voy muy justo de tiempo En PlayStation 5... Me quiero comprar la cinta ¿Sí? No! 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 ¡Suscríbete! Todavía queda bien No mucho, pero todavía queda Ok Es que en Play 5 soy creo que el nivel 160 de leyenda Pero en versión de Play 4 sí recién ¡Oh! Ah, eso es como... Sí Ah, sí Vale Eso también estaba en el 1, ¿no? ¿Me suena? O me he metido tremendo... Es que yo ya no sé qué es del 1 y qué... ¡Eh! Eso te iba a decir yo Hay un montón de armamento que la resistencia le da totalmente igual, ¿verdad? Porque yo he conseguido varias también Que vas golpeando Y no te resta resistencia No, 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 no Creo que para este tipo de cosas de farmeo Ok Eh, de todos modos Para los que estáis por... Por el directo de... ¿Qué? ¿Qué? De todos modos Para... Para los que estáis por... Tarde a 6 de la tarde A la tarde hora peninsular española De... De... Juegos varios En este caso Estaremos una larga temporada en este Y por la noche... Y por la noche... Empezaremos con Robles Tenemos... Desde Discord Eh... Grupo de WhatsApp No se preocupen No se... No se... No se... No se... Ve el número telefónico Eh... Twitter Instagram ¿Por qué hace tanto daño a la... Me la tengo como... Pela Ok Que me quiero deshacer de estas, tío Que... Las... Las tengo de... Desde el nivel 2 Que son de las recogidas en el suelo ¿Sabes? ¿Sabes? Eh... ¿Tienes algún problema? Vale, hacemos esta... Esta vuelta... Y nos piramos, ¿vale? Pues lo que estaba diciendo Y ya por la noche... Empezamos... Aproximadamente... Sobre las 9 de la noche Tres 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 esto Tres Tres Vale ¿Y en verdad estaremos una temporada bastante? Es muy larga en nuestro juego. Tiene pinta de esto. Así que si gustan, ya sabemos. A ver, ¿se sabe cuándo sale el DLC? ¿Se sabe algo sobre el tema? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero... ¿Tal cual vamos a estar jugando el juego? Quizá no da, eh. ¡Ah! Porque ya de por sí es un juego largo y vamos a ir a tres días por... No, a tres horas por día. Recuerda. A ver, no se marcan como un defollowing. A mí el DLC de defollowing me gustó muchísimo. Sí, yo en mi segunda vuelta en el... En mi segunda vuelta en el 1... En la primera hora ya tenía... Ya tenía armas de fuego, ya tenía... Desbloqueado la... La zona donde iba a farmear puntos de fuerza. No, no. ¿Como jefe fiii...? Venga, gente Hagan sus apuestas ¿Creen como jefe final En su puesto de DLC o no? Ok Vale Vale, pillamos Pillamos esto Lo mandamos a mimir Y cortamos directo ¡Hostia! No hace gracia porque la primera vez que me viste a jugar Que pilló un cuchillo Me dijiste Es que es bastante complejo Conseguir cuchillos Machetes Ese tipo de cosas Yo no me paro en encontrar machetes y de todo Y cuchillos y cuchillos y todo lo posible para apuñalar De la forma que lo estoy haciendo yo Me llené un inventario prácticamente de cuchillos azules y morados El peregrino de las narices Está con los pasos No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Gracias, Aiden Si lo que estás haciendo La puta se acuerda de sus corazones Te faltan literalmente Uno No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no